Caprichosa La ilusión prefieres tú vivir en el pasado que se fue La gente te daña, no lo comprendes Y te hacen llorar, angustiada estás Con las personas nunca te entiendes Pero sola nunca estarás Porque yo estaré ahí Ya verás Aunque mil tormentas vendrán Cuando de noche llegues a tu casa Que el alma sientas herida Conta conmigo amor Porque tú y yo No solo seremos los dos Muchas cosas juntos vamos a hacer Tu valor va a protegerte Mientras vivas aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!